Una pierna que respiran, veneno de serpiente, por el camino del viento, voy soplando agua ardiente. ¡Muy buenos días, queridos estudiantes! La clase de calle 13 básica va a comenzar. Por favor, ¡no se comien! Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té. Del cielo una harina de queso baño, y al sur una montaña de berro y miel. Digo, oh, 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 y ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y maja pues. Baja por la colina de arroz graña, y continúe el arado con tu querer. Y digo, oh, 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 ojalá el otoño en vez de hojas secas. Vista mi cosecha, le pidi sartén. Sembra una llanura de batata y fresas, y ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que los motones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva, ojalá que llueva. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que los motones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que los motones oigan este canto. Peinar un alto cerro de trigo y maja pues, bajar por la colina de arroz grañado, y cosecha el arado con tu querer. Y digo, oh, 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 oh. Y ojalá el otoño en vez de hojas secas. Vista mi cosecha, repití sartén. Sembra una llanura de batas y fresas Y ojalá que llueva café Pa' que en el conungo no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva café 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 en el campo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!